Hoy estamos de fiesta, tenemos nuevo sitio web y hay que celebrarlo como Dios manda. Luego de tener un blog por más de 10 años, con más de 405 entradas y más de 1300 visitas, nos cambiamos porque hemos cambiado. Me equivoqué, voy a hacerlo de nuevo. Hoy estamos de fiesta, tenemos nuevo sitio web y hay que celebrarlo como Dios manda. Luego de tener un blog por más de 10 años, con más de 405 entradas y más de 139 mil visitas, nos cambiamos porque hemos cambiado. Ahora, como es lógico, ya no hay nada importante. Importa solo el trago, la comida y el baile. Ya no somos los mismos, ya están todos grandes. Mi hija con su novio, mi hijo y su compadre. Déjame bailar contigo la alegría linda del último vals. Amors. Déjame saber que es cierto, que nadie nos quita la felicidad. Amors. 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 ¿Sabes una cosa? Hay algo que no entiendo. Yo quería un colectivo con los hijos y los nietos de los nietos. Y vino tanta gente que no conocíamos, que nos transformamos en un movimiento. Nos hicimos viejos, ya no somos nuevos. Terminé en secreto cantando mis siniestras ideas. La casa nueva, ¿cuál casa? Si esto es un sitio web, comparados con otros que sí se llaman sitios webs. La casa nueva, sí desde hoy. La casa de los viejos culiados de la nueva gráfica chilena. La casa de los viejos culiados de la nueva gráfica chilena. La casa nueva, sí desde hoy. 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 ¡Gracias!